¿Qué tal gente? Bueno, les traigo un nuevo video de cómo quitar el Input Lag o Input Delay completamente de su PC para poder jugar el Free Fire y más juegos muy muy fluidos, que las teclas me respondan muy rápido, mi mouse, todo, todo me va a responder muy rápido. Y bueno, vamos a empezar con el video. Bueno chicos, antes de comenzar con el video les voy a recomendar una excelente página para adquirir tu Windows 10 y Windows 11 versión Pro, totalmente original de Microsoft, además de muchos más programas como los paquetes de Office. La página se llama Ursi Decade, en la cual lo van a obtener precios bastante buenos y además van a obtener un descuento del 25% con mi código PEBAS, que estaré dejando en pantalla y también en descripción del video. De esta manera vamos a poder comprar nuestro Windows, y aquí vamos a poder encontrar Windows 11, Windows 10, vamos a elegir en este caso Windows 10 Pro, vamos a dar un clic y aquí vamos a ver que vamos a encontrarlo como euros, vamos a poderlo cambiar acá a otra moneda, a dólares, y para realizar la compra le vamos a dar un clic aquí en comprar, vamos a tener que tener una cuenta, una vez que ya tengan logueada su cuenta les va a aparecer aquí así, aquí vamos a tipear nuestro código de descuento que es PEBAS, vamos a reunirse a aplicar y vamos a ver ahora si el descuento del 25%, de 20.57 va a bajar al 15.43 dólares, que es un excelente precio para poder obtener la licencia de Windows 10 Pro totalmente original de Microsoft, vamos a proseguir aquí donde dice orden de envío, ya que les va a aparecer todas las plataformas en las cuales ustedes pueden realizar el pago, ya sea Paypal, Visa, Google Pay, Banco de Transferencia Perú, vamos a elegir la que ustedes quieran, yo voy a pagar y voy a cortar el video y voy a regresar cuando ya esté realizada la compra, una vez que ya se haya realizado la compra les va a llegar un correo electrónico con su clave para poder activarlo, en este caso si es que no les llega el correo electrónico lo podemos revisar desde aquí desde nuestra cuenta, con eso nos vamos a dirigir acá abajo donde dice mis pedidos comprados y aquí ya están mis pedidos comprados, ya dice terminada Windows 10 Pro, vamos a dar donde dice ver claves y códigos y aquí abajo ya estará nuestra clave de producto para poder activarlo, vamos a copiarlo, está en letras verdes, vamos a dar clic derecho a copiar y para activarlo en Windows 10 vamos a entrar a panel de control, panel de control a ustedes les va a aparecer de esta manera, por categorías, vamos a presionar aquí y vamos a poner donde dice iconos pequeños y vamos a buscar el que dice sistema, aquí en sistema nos va a aparecer, si es que usted no tiene activado su Windows, entonces le va a aparecer para poner la clave de producto, en este caso a mi me pide cambiar la clave de producto, porque anteriormente ya he utilizado esta clave y ya he activado, aquí donde dice cambiar la clave de producto le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar pegar, luego le vamos a dar siguiente y se va a activar nuestro Windows 10 Pro, en la versión Pro acá como ustedes ven dice edición Windows 10 Pro, activación Windows está activado con una licencia digital y bueno ya sería todo para activar nuestro Windows 10, la verdad que les recomiendo bastante esta página, es una página bastante buena con unos precios excelentes y muchas gracias a UrsiDK por haber patrocinado y seguir confiando en el canal para seguir patrocinando los vídeos, la verdad que se los recomiendo y muchas gracias a todos ustedes por también comprar sus licencias aquí y bueno gente vamos a proseguir con el vídeo, bueno gente recordar que antes de ustedes hacer una optimización, empezar alguna optimización o hacer algo en su PC, creen un punto de restauración y pues bueno como creamos un punto de restauración, hacemos lo siguiente en la parte de aquí de abajo escribimos crear punto de restauración, así crear punto de restauración, le vamos a dar un clic, le vamos a dar acá donde dice abajo crear, aquí vamos a poner el nombre de lo que ustedes quieren, en caso como se llame el punto de restauración, yo le pongo free, le doy crear y listo, ya el punto de restauración se creó, en caso ya que ustedes no quieran esta optimización que ustedes han hecho, pueden hacer lo siguiente, lo mismo para restaurar, crear punto de restauración, lo mismo y aquí en la misma ventana vamos a entrar donde dice restaurar sistema, vamos a dar donde dice elegir otro punto de restauración y marcamos el que dice free, le vamos a dar siguiente y se nos va a empezar a restaurar lo que vendría siendo nuestra PC, ahora si seguimos con los pasos de la optimización, en primer lugar vamos a descargar lo que vendría siendo un archivo zip que estará en descripción del vídeo que se llama cero delay pebas youtube, bueno una vez que tú pases los anuncios te va a llevar a mediafire, ya una vez que tú ya estés aquí en mediafire, te vas a descargar un archivo, te va a quedar así un archivo como este, le vas a dar clic derecho y extraer en cero delay pebas youtube, aquí vas a poner la contraseña que es pebas, así va a ser la contraseña todo minúscula pebas, le vas a dar aceptar y se te va a extraer una carpeta, luego de eso una carpeta te va a aparecer todos los archivos, esta carpeta no va a aparecer disculpen, este si te van a aparecer todos los archivos para quitar todo el input lag o input delay, le voy a explicar un poquito más lo que vendría siendo el input delay, bueno el input delay traducido acá en el español es latencia de entrada, dice que la latencia de entrada o input lag es la cantidad de tiempo que transcurre entre el envío de una señal eléctrica y la ocurrencia de la acción correspondiente, por ejemplo les explico, si tú estás jugando, por ejemplo voy a abrir un bloc de notas para que me entiendan, si tú estás jugando en el free fire por ejemplo y tú presionas una tecla W, esa tecla al momento que tú presionas hay un pequeño retraso hacia lo que le envía la pantalla hacia toda nuestra pc, notablemente casi uno ni siquiera se da cuenta porque son milésimas de segundos, 0.8, 0.9, 1 milisegundo y todo eso, al final cuando tú estás en el juego se nota, se nota porque a veces te matan atrás de las paredes, a veces tus botones no reaccionan y todas esas cosas y pues bueno aquí con este método vas a quitar el input lag y el input delay casi en un 100%, es casi imposible ponerlo al 0.0 de milisegundos, normalmente vienen bajando la 0.5 que lo que voy a enseñar ahorita es 0.5 ya es lo más mínimo, ya no vas a notar absolutamente nada de tiempo en el momento que tú presiones tus teclas y también tu click, pues no solamente tus teclas del teclado sino también tu click, también el sonido de tus audífonos, lo que vendría siendo tu pantalla, respuesta de tu pantalla y todas esas cosas, bueno vamos a empezar con el método, como me doy cuenta, cuántos milisegundos tengo, bueno en la carpeta de 0 delay, les voy a dejar un archivo que se llama mi Azure slip, este es un tipo de cmd para poder verificar cuánto delay tenemos, cuánto input lag tenemos en nuestra pc, le vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador, nosotros vemos aquí, vamos a ver que en resolution tenemos 0.5, slip tenemos 1.31 y delta es 0.3, 0.5, lo más importante, importante es el resolution y lo que es delta, que es lo general, este slip 1 y slip no es como que tan así de lo que vendría siendo gaming pues no, y bueno si tú lo abres notablemente normal te va a ir aquí por aquí 1, acá 15 o quizás son unos números muy elevados y pues te voy a traer cómo solucionarlo, cómo por completo poner así lo que vendría siendo el input lag, quitar todo el input lag, para empezar en primer lugar vamos a empezar con unos comandos, bueno voy a empezar por partes así como tal cual como viene el acceso directo, en cambiar de velocidad de intermitencia la mayoría ya sabe esto, es muy 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 básico, creo que la mayoría de mis sensibilidades ya lo sabe, lo abren, ponen todo corto, rápido, rápido, aplicar, eso es muy fácil, después ya vienen acá lo que tendría siendo los comandos de timer resolution, en primer lugar antes de entrar a comandos de timer resolution en .txt que es un archivo de bloc de notas, estos son unos comandos en los cuales ustedes deben de ponerlos, ahorita les voy a explicar cómo, para eso vamos a entrar acá a la parte de abajo y vamos a darle aquí en dice cmd, vamos a escribir cmd, le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador, no va a abrir esta ventana de comandos, recuerden siempre la ventana de comandos de windows siempre tienen que abrirla con administrador, para que funcionen todos estos comandos y pues en primer lugar vamos a copiar lo que vendría siendo bsdit, este de aquí el primer comando, no marquen espacios ni nada de eso, márquenlo, copienlo y lo van a pegar acá y a dar un enter, le va a aparecer la operación se completó correctamente, luego de esto el segundo comando que es bsdit set disable, vamos a copiarlo y vamos a volverlo a pegar, le va a salir también la operación se completó correctamente y el segundo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar, este normalmente casi siempre suele dar un error, así sea por primera vez igual suele dar un error, pero por si acaso lo vamos a copiar y lo vamos a pegar, después de eso ya una vez que ya tengamos ya el cmd, nos vamos a abrir el editor de registro, vamos a abrir el editor de registro que vendría siendo el regidit, buscamos editor de registro, damos un enter y buscamos en el blog de notas la ruta, en primer lugar es, ahí cheque ahí local machine, ahí cheque ahí local machine, después system, después correct control set, después control, después session manager, session manager buscamos, aquí está session manager y aquí en la carpeta kernel, la carpeta kernel, aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear lo que vendría siendo un nuevo valor de word de 32 bits, aquí y vamos a escribir lo que vendría siendo este comando que también estará en el blog de notas global timer resolution records, no me lo copian, le dan acá cambiar nombre, pegar, no me va a dejar pegarlo por la razón que yo ya tengo uno acá arriba, ya listo, ¿ves? me va a dar a aceptar esta cosa, le va a aceptar nomás, ya una vez que ya tengan ustedes el valor de global timer resolution con el nombre, le dan clic derecho, modificar y ponen información de valor, ponen 1, le dan a aceptar y listo, ya quedaría así como este, miren, ya quedaría así, global timer resolution con el valor 1, después de eso ya podemos cerrar todas las ventanas de lo que vendría siendo el editor de registros y listo, recomendable, cada vez que ustedes modifiquen el editor de registro, reinicien su pc, van a reiniciar su pc, yo ya no lo reinicio porque lo tengo ya listo, así que me omito ese paso de reiniciar y bueno, proseguimos, después una vez que ya tú ya hayas reiniciado lo que vendría siendo tu pc, vas a seguir con el segundo paso, el segundo paso es lo que vendría siendo el ISLC, le vas a dar clic derecho, ejecutar como administrador, vas a dar donde dice extract y se te va a extraer una carpeta de ISLC, este ISLC lo vas a abrir como clic derecho, ejecutar como administrador y se te va a abrir la parte de acá de abajo, recuerda, este programa en lo que vendría siendo Minios X, automáticamente tú lo abres, marcas estas dos opciones de abajo y automáticamente se te va a funcionar para siempre, o sea, se te va a prender automáticamente cada vez que tu pc prenda, se va a iniciar el programa, pero en otros sistemas como Windows X Lite tienes que hacer otros pasos o si no estarlo abriendo cada vez que inicia la pc. Bueno, configuración de esto, normalmente, últimamente yo no he estado cogiendo esto de acá, esto de aquí yo no lo he estado moviendo porque me he dado cuenta que cada vez que hace un tipo de limpieza de memoria, me genera un poquito de lag y por eso lo he dejado así tal cual como viene, nomás lo único que yo he movido ha sido lo de timer resolution, que es el 0.5, de cambiarlo de mínimo que tenía timer resolution de 15.625, lo he puesto a 0.5. ¿Cómo lo configuro? Vamos a poner, donde dice guante, timer resolution, vamos a ponerlo en 0.5. En 0.5 vamos a darle aquí en eyeball, en la parte de acá también, marcamos estas dos pestañitas de aquí y abajo ponemos este polling rate en milisegundos, lo ponemos en mil. Vienen normalmente en 4 mil, ustedes no lo muevan, pónganlo en mil, cámbienlo ustedes, pónganlo en mil que es el mejor, así tal cual como viene configurado, configurarlo de esta manera y le van a dar donde dice start. Después ya de esto de start ya el programa va a empezar a funcionar, el programa ya automáticamente ya queda acá abajo minimizado. Recuerden, después de haber extraído el ISLC no tienen que borrar esta carpeta, no la borren para nada porque si no se les va a borrar el programa. Bueno, ya utilizamos el de intermitencia, el comando, el ISLC y bueno. Otro programita bastante bueno que vendría siendo el MSI útil. Recuerden, yo todos estos programas, yo los he utilizado para poder quitar el input lag o el input delay. Bueno, el MSI útil es la versión 3, le vas a dar clic derecho y ejecutar como administrador. Previamente, previamente le vas a extraer, pues no, ya sabes, extraer, le va a quedar la carpeta y lo abro. Siempre recuerden, ejecutar como administrador, clic derecho y ejecutar como administrador porque si tú lo abres con doble clic te aparece un error, te aparece un error y no te va a dejar abrir el programa. Bueno, bajamos al hasta lo último acá, hasta lo último y donde dice NVIDIA o su tarjeta que ustedes tengan, ya sea NVIDIA, no sé qué, RTX, GTX, lo que ustedes tengan, la van a marcar. Les va a salir este cliccito aquí de MSI, este check, le van a salir desmarcado, lo van a marcar también y le van a dar donde dice aquí, donde le dice el line base MSI, le van a poner aquí HIGH, que significa alto. Le van a dar HIGH y aquí arribita le vamos a dar donde dice Aplicar. A mí ya no me deja porque ya tengo configurado. Te vas a aplicar. Listo, una vez he aplicado nada más eso, ya regresas a la carpeta y ahora sí te voy a mostrar lo que vendría siendo un optimizador muy bueno, pero, 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 gente aquí algo muy importante, algo muy importante que tienes que hacer. Por ejemplo, este que se llama FreeXM Tweaking Utility, este es la versión 2.1, es un optimizador, un CMD muy bueno en el cual ustedes deben de solamente tocar las opciones que ahorita les voy a mostrar. La opción que ustedes les van a mostrar ahorita la van a tener que tocar. ¿Por qué razón? Porque yo he probado anteriormente en otros sistemas operativos, otras opciones que yo movía y pues al final me terminaban generando conflictos en mi Windows. Bueno, solamente una sola configuración que ya he probado varias veces y me ha funcionado perfecto. Es la siguiente. Bueno, le vamos a dar clic derecho a Ejecutar como administrador. Nos va a cargar esta opción de aquí. ¿Qué nos va a decir si queremos crear un punto de restauración? Vamos a omitirlo porque previamente ya hemos creado un punto de restauración anteriormente. Le vamos a dar 2. Le vamos a dar Enter. Bueno, le vamos a dar acá Entrar de nuevo para que empiece a descargar todos los cositos que va a hacer lo que vendría siendo el optimizador. Vamos a esperar aquí un momento que empiece a descargar y ya no va a aparecer lo que vendría siendo el optimizador. Ustedes se dan cuenta aquí se llama EXM Free Utility. Lo único que ustedes van a mover va a ser esto de aquí. El 1. Ustedes aquí abajo van a escribir, van a presionar el 1 y van a darle Enter. Se van a empezar a hacer todas las optimizaciones de lo que viene siendo el General Performance y el Latencia. Que son para poder generar mejor rendimiento y menos latencia. Nomás van a presionar un 1 y le van a dar un Enter. Yo no lo hago porque quizás me puede generar conflictos ya que yo ya lo he hecho. Ahí te empieza a cargar una pantalla. Una pantalla así de bastantes que te empieza a quitar cosas de lo que vendría siendo telemetrías y un montón de cosas. Bueno, esa decisión de cada uno. Yo no le recomiendo tocar las demás porque yo recuerdo que GPU Tweaks me generó conflictos con mi tarjeta gráfica. Así que no lo recomiendo tocar. Nada más cerramos lo que vendría siendo este. Ya se completaría lo que vendría siendo los pasos. Recomendable siempre después de terminar una optimización que tú reinicies tu PC. Ya una vez que tú ya reinicies tu PC ya vas a ver los cambios. ¿Cómo hago para que ya me salga lo que vendría siendo el 0.5 en todo lo que vendría siendo el Azure Sleep? Que es lo que vendría siendo nuestro Input Lag. ¿Cómo hago eso? ¿No? Abro mi emulador porque si tú te das cuenta con tu emulador cerrado te va a dar otro. O sea, te va a dar otros valores de 15 muy altos, valores muy altos. Abres tu emulador, abres el programita este, el Measure Sleep y vas a ver que ya tienes todo esto de delay, Input Delay. 0.5, 1.5 y 0.5. Y tus teclados, todo eso te va a reaccionar muy muy rápido. La verdad que vas a notar la diferencia. Y bueno gente, hasta aquí ha llegado este video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias también a todos por su apoyo. No olviden dejar su like a los videos porque eso me ayuda bastante a seguir trayendo más contenido ya que mis videos se recomiendan a muchas más personas debido a sus likes. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir también por los comentarios de YouTube. También me pueden escribir por Discord, en mi canal de Discord que estará en la descripción del video. También me pueden escribir por Instagram, por Facebook y por TikTok. Bueno gente, ya sin nada más que decir. Yo me despido, soy Pebas y hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!